Descubre cómo los museos de la Universidad Pedagógica Nacional se convierten en espacios clave para el aprendizaje y la reflexión crítica. Este capítulo destaca su impacto en la educación, conectando teoría y práctica de manera vivencial. Acompáñanos y explora el papel transformador de estos museos en la pedagogía. Historias con Futuro, sábado 2 de noviembre, 5 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.